Y a mucha honra María la del barrio soy Ay, como lo siento, pero... ¿Lo perdiste? Mira, mira hija, no cacarees tanto, mana, eh Porque no te van a durar mucho los blanquillos en el nido, man Convéncete, convéncete ¿Soy su esposa? Pues muy su esposa, hija Pues sabes que ni le gustas Ni te quiere Ni cuantimenos está enamorado de ti, hija Porque él a quien quiere es a Miguelita, mana A Miguelita, pa' que te lo cepilles Me lo dijo el mismito antes de que se casara contigo, fíjate nomás ¿Cómo te quedó el ojo, eh? Chusma, cochina, puerca, marcarollas, fíjate Esto, pa' que te lo lleves a tu luna de miel, sangrona Te vas a arrepentir Lo juro que te vas a arrepentir